Sijat Vargoi Abang piru takut eskoy Oloh murumas mikir pun jorok Bojo sing honno jamu disadak Si uonjur weka ditinga Si rango la la isa No, 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 so, so Antu kis nomas ukoan yang ngantor Mikir kudue, mikir belajame Sopo, mueto, muloga Sopo, mueto, muero, enrano Sopo, mueto, muero, enrano Sopo, muero, enrano ¡Dos! 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 Apang pirulan ¡Dos! ¡Dos! Awat burujang Den dikir ponial ¡Dos! ¡Dos! Josie Ongo, jalur di saya Si tuan bernega di bia 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 Ongo, jatuh, tuan bernega Nikit putue, nikit belanjane Bersaik di bingung ati Telu di toh, pulu di wang Bersaik di bingung ati Si tuan bernega di bia 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 No se vio, no se vio. Te guau, tu rumas. Te guau, tu pieles. Te guau, tu eres. Tu eres, tu eres. Tu eres, tu eres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!